Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a 12 y 5 noticias. Para mí es un placer y un honor comunicar para ustedes. Yo soy Jeudavidesla, darles la bienvenida formal y agradeciendo a su vez su presencia, la cual es sumamente importante para mí y para este espacio. Como bien, esta semana tenemos un contenido cargado de grandes noticias, unas no tan buenas, pero para que exista lo bueno debe existir lo malo o como sabríamos la diferencia. Así que formalmente comencemos. De una comenzamos preguntando ¿Quiénes son las divas del Ecuador? Mujeres que destacan por su belleza, por su buen vestir y por su comportamiento impecable, siendo galardonadas con el título de divas, no por creídas, sino por ser fabulosas y extraordinarias. ¿Quiénes serán estas? Podría ser una Carolina Jaume, Samantha Gray, Andreina Bravo, María Fernanda Ríos, Mariela Viteri, Mare Ceballos, Sofía Caiche, Dora Wes, entre otras. He publicado en mi cuenta de Instagram una encuesta donde pueden ir y comentar cuáles son sus favoritas. Nosotros continuamos. Angie Mancias dice que Nurka Paez trabaja con la DEA. Con comentarios fuera de lugar, la panelista de Farándula se refirió a la venezolana de una forma muy despectiva y poco profesional, insinuando que la misma se dedica a un oficio deshonroso. Observemos las imágenes en cuestión. Primero acepto que mantenga a Rafael y después acepto. O sea, Nurka acepta que ella mantiene al gatito, al cubano. Sí, desde el primer día. ¿Y de dónde saca la plata para mantenerlo? Es la pregunta. Según Sara Toscano, dice que ella tiene un oficio en el que ella trabaja, que gana muy bien y que con ese oficio no le es fiel a Rafael Barrios. Pero, según la respuesta de Nurka, entre líneas, lo que se decían es que él está consciente de lo que ella hace. Le acepta. Y la acepta como es. Vale. Si acepta el cuarteto, pues ya que acepte cualquier cosa. Ok. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Yo suelo ser muy políticamente correcto. Eso es evidente. Por lo cual, ciertos diálogos no me parecen favorables ni siquiera de pensarse. Pero yo quisiera decir algo. Esa persona en cuestión que está hablando, lo está haciendo de una forma sumamente horrible, inaceptable. ¿Por qué? Porque sigue perpetrando estas narrativas donde la mujer se ve cosificada. Donde se ve como un objeto. Pero yo quisiera decir una cosa. Esta persona a la cual habla, está en sobrepeso. Y digamos que yo hago un comentario en relación a eso. En relación a su cuerpo. Ustedes dirían que he defasado tu comentario. Que falta el respeto de tu parte. Ciertamente. Y si yo le agrego que dado a su condición física. No se ve deseable. Ustedes dirían que mala onda la tuya. ¿Por qué dices ese tipo de cosas? ¿Verdad que no es prudente ni mucho menos es correcto? Pues eso sucede nuevamente aquí. A través de otro plano. Y es más doloroso ver a una mujer referirse hacia otra de esta manera. Donde vuelvo y repito. Sigue perpetrando esas narrativas cosificantes. Donde la mujer se ve como un objeto. Y como mencioné en el preámbulo. La prostitución no glorifica a la mujer. Sino más bien que glorifica al hombre. Por entender que la mujer es un pedazo de carne que tiene un precio. Por lo cual nada acá está bien. Nada acá se puede aceptar. Y si alguien encontró gracia en eso. Pues debe de revisar cómo está mentalmente. Porque yo estoy seguro que usted no se sentiría bien. De que a una hermana. A una amiga. De que a tu madre. De que a una prima. Se le refieran de esa manera. Y aún si fuese cierto. Tampoco no es un motivante. Para tú destruir a una persona. Por un detalle como este. Porque vuelvo y repito. La prostitución simplemente glorifica al hombre. Porque le da la notalidad. De que la mujer es un pedazo de carne. Que tiene un precio. Entonces. Realmente. Estas personas son las que se jactan. De ser comunicadores. Estas personas son las que se jactan. De ser periodistas. Cuando literalmente. A su propio género. Lo tira por el piso. Tengamos un compromiso. Sumamente alto. A la hora de comunicar. A la hora de comunicar. Tengamos el compromiso. De cuidar aquellas cosas que decimos. Y no vulneremos. A través del arte. Que es la comunicación. A la hora de comunicar. Tengamos el compromiso. De no vulnerar. Y no dejar por el suelo. Este precioso arte. Que es la comunicación. Nosotros continuamos. Y esas declaraciones. Totalmente. Se condenan de mi parte. Si usted discrepa conmigo. Busque de Dios. Y luego terapia. Nosotros continuamos. María Fernanda Ríos. Más ordinaria que nunca. Veamos las burlas. Que realizó. En contra de Sofía Caiche. Si ella se burla. Yo también. Y yo soy peor. Por supuesto. Hay que ser ignorante. Para no darse cuenta. Quién se burló. Y quién no. Sofía es experta en. Una historia que puse. Que este. Aunque no lo crean. Yo agradezco haber hecho esta obra. Interapiables. Porque. Me mostró la verdadera cara de muchas. Que me saludan cuando me ven. Gracias a Dios. Como siempre. A veces uno no. Dios escucha. Lo que uno no sabe. Que están hablando a sus espaldas. Y Dios. Yo siempre. Siempre he creído. Que Dios. Ha hecho muchas cosas. En mi vida. Para que yo pueda descartar. Es gentuza. De mi vida. Si alguien. Este. Se le llena o no se le llena. El teatro. Porque sé que hay muchas obras. Que no se llenan. Pero yo no voy a salir jamás. A hacer esa bajeza. Porque entiendo. Que hacer una obra de teatro. No es cualquier cosa. Se necesita también. Meter dinero. Yo sé que mucha gente. Solo ha sido actor y actriz. Y no lo van a entender. Yo. Si he sido inversionista. En obras de teatro. Por eso es que. Flor María. Nos entiende. Y Flor María. Eso en vivo. Estaba promoviendo. El teatro. Y que vayan a ver. En ese momento. Que era la semana pasada. A Interapiables. Así que. Nosotros en el teatro. También hablábamos de la obra. Que Flor María hizo. Después de que hicieron. La pareja feliz. Acá en Wakefield. Hicieron otra obra. En teatro en las cámaras. Con otras actrices. Y que tenemos. Por entendido. Que no. Que les pasó algo parecido. Que tampoco es que se les llenó. Entonces jamás salíamos. Habíamos salido nosotras. A decir. Si se les llenó o no. O sea. Eso es una bajeza. Burlarse. Si alguien se les llena un teatro. Es una bajeza. No se hace eso. No se hace eso. Eso no está bien. Eso no lo pueden normalizar. Y yo no lo voy a normalizar. Porque yo voy a salir. A decirle sus cuatro cosas. A quien se lo merezca. Porque se están metiendo. Con mi trabajo. Y con mi trabajo. Si no se mete nadie. Tú me dices. Tú dime si. Que la río. Este es brava. Que la río es muy directa. Que la en sí todo. Pero no te metas con mi trabajo. No te lo voy a admitir. Porque es lo que a mí me ha de comer. Yo no me escudo en una falsa humildad. No lo voy a hacer jamás. Usted quédame por mi trabajo. Usted. Si yo tengo. Tal vez en mi vida personal. Soy un desastre. Puede ser. Si no. Ese no es asunto suyo. No es asunto suyo. Usted tiene que interesar. Que como yo como artista. Le dé un buen trabajo a usted. Es lo único que le tiene que importar. Ya. A lo que Sofía Caiche dijo en palabras resumidas. Tú pelearás sola. Y la verdad que yo no sé. Por un en vivo. Súper jocoso. Súper divertido. Entre grandes amigos. Se haya surgido esto. Que obviamente. Viene desde las redes sociales. Dios mío. Que hacen una cosa así. Lo hacen gigante. No me quiero aprestar para este show. Y polémica. Porque no quiero de verdad. Pelearme con amigos. Con colegas del medio. Y como he dicho siempre. El sol sale para todo. Como Justo Flores estaba comentando. De invitar a todo el público. Que vaya al teatro. Que apoyen a los artistas. Yo dije sí. Para que vaya gente. Obvio. De una manera. En buena onda. Pero no. Jamás. ¿Tu comentario fue malintencionado o no? La gente ve o cree lo que quiere. Siempre ha sido así. Vuelve a repito. No quiero pelear con nadie. Yo quiero pues. Obviamente que nuestros compañeros. Amigos sigan brillando. Y todo. Todo sea exitoso. Y mucho más trabajo para todos. Yo conozco muy bien a la Ríos. Y yo le dije a la Ríos. Con ella jamás voy a pelear. Yo la quiero mucho. A ella. A la loca de mi comadre. A Sammy. A todas. Y yo sé cómo es. Así que no me afecta. No me tomo nada personal. Soy una bruta exitosa. Soy una bruta exitosa. Porque gracias a Dios me va súper bien. En este caso dice que tu comentario fue de alevosía. Y que estarías reculando. No, no, no. Ahí está. Está colgado todo en mis redes sociales. Yo no tengo por qué ocultar nada porque no ha pasado nada malo. ¿Con qué intención hiciste ese comentario, Sofía Caiche? Vuelvo y repito. Fue algo orgánico. Que estábamos conversando con Davicho, Flor, más nada. O sea, estábamos cocinando en ese momento con Flor. Yo creo que las mismas páginas de Parándolas son las que se encargan de armar todo este show. Toda esta polémica donde no la hay. Simplemente las personas que nos siguen se darán cuenta que no hay nada malo. Y que el sol sale para todos. Vuelvo y repito. Necesitamos y merecemos trabajar. Y que obviamente la gente siga yendo al teatro. Que consuma teatro que es una diversión sana. Yo siempre he dicho las cosas que he creído, que he sentido. Y cuando en algún momento me he equivocado, lo he dicho, lo siento. Por esta vez, de todo corazón, no he dicho nada malo. No estoy haciendo nada malo. Y aquí estoy dándote la cara. Y obviamente con mi semana loca porque sigo trabajando. ¿En este caso no te arrepientes del comentario de lo dicho? No, porque siempre le he dicho que la gente vaya al teatro. Que consuma teatro para que no muera. No muera el teatro. Esa es la idea. ¿Qué le dirías a María Fernanda Ríos que lo habría tomado mal tu comentario? No, la mafia es relajada. Yo sé cómo es ella. Así que por eso que le digo, yo no me tomo nada personal. Lo que sí digo es que las redes sociales no van a dañar la amistad que tengo con mucha gente del medio. ¿Y con María Fernanda Ríos? Jamás tampoco. La Ríos ya sabe que yo la quiero mucho. Y ser incapaz de pelearme con las brujas que le digo yo. Las brujas. A lo que María Fernanda le llamó a hacerse responsable de sus palabras. Yo creo que es lindo cuando tú dices algo y te haces responsable de lo que dices. Ella dice que no lo hizo de mala manera. O sea, que no lo hizo de mala tampoco. Ya, pues que es niña de 10 años. Yo sí creo que si en algún momento alguien a mí me dio trabajo o alguien pensó en mí para una obra de teatro, yo le sería eternamente agradecida. También leímos en los comentarios que algunos decían que es una falta de respeto quizás. ¿Cómo tú estabas haciendo tipo Sofía Ia? No, yo no hago falta de respeto a nadie. Simplemente yo estaba parodiando lo que ella ha puesto en redes. Señores, señores, vayan a ver el video de Sofía Ia y cómo hace. Y ella se agacha. Que de gracias a Dios que yo no le hice eso porque tampoco iba a caer tan bajo. Tampoco iba a caer tan bajo. Esta obra interapiable a mí me sirvió para que la gente disfrazada de amigas salga del hueco en donde estaban escondiditas. Porque antes el tema de que me abrazas, me saludas, me decían amigas, que no sé qué, un mensajito que me escribes y de repente sales haciendo tanta barbaridad. ¿Trabajarías nuevamente con Sofía Caiche y le darías trabajo? No, ya no. ¿Para qué? Los malagradecidos hay que sacarlos de la vida de uno. Los malagradecidos hay que sacarlos de la vida de uno. Ah, honestamente yo quise decir algo y es que el titular suena un poquito grotesco, pero realmente yo lo veo así. O sea, si tú quieres, mira, yo a lo personal, es una percepción muy mía. Yo veo a María Fernanda en una posición social bastante alta. Y lo que vimos en esta transmisión de Instagram totalmente la rebaja y la pone por debajo de lo que realmente es. Para mí, María Fernanda es una mujer con clase, con elegancia, con postura. Y ver este tipo de imágenes demienten totalmente la percepción que tengo de ella. No sé si me doy a entender. Pero sin embargo, veo a una Sofía Caiche tomar esto con la gentileza de decir, no le voy a dar la relevancia porque no lo amerita. Y yo entiendo y comprendo que cada cual se debe de defender. Lo que se juzgue es la manera. Hay una frase muy familiar que dice, usted podrá tener la razón. Pero en la forma en la que usted defiende su razón, va a determinar si usted la va a seguir teniendo. Yo creo plenamente en el derecho a réplica. Creo que la gente tiene que defender su buen nombre. Pero la manera en que lo hace, deja mucho que decir y que desear. Entonces, yo veo a lo personal, esa es mi visión de lo que es María Fernanda. Y veo una mujer de elegancia, de porte, de estatus. Pero veo estas imágenes y perdóname usted, pero no me gusta utilizar este tipo de palabras. Porque soy muy clasista, parece una verdulera. Muy clasista esta palabra, perdóname usted, no es un deseo usarla. Pero realmente, la visión que tengo de ella, queda bastante deteriorada. Cuando veo este tipo de imágenes, donde literalmente, descuartiza totalmente la percepción que yo pueda tener de ella. Y esto es lamentable. Pero bueno, nosotros continuamos. Elizabeth Cader y Don Day, ¿terminaron? Yo pregunto. Y todos sacaremos conclusiones. Es el rumor que circula en redes sociales, después de que se especulara sobre una ruptura entre la salvadoreña y el empresario ecuatoriano. Los motivos aún no se conocen con claridad, pero se supone que hubo maltratos mutuos. Algunas páginas aseguran que los vecinos de la pareja escuchan constantemente fuertes discusiones entre ambos, lo que habría llevado al fin de la relación. Según el mismo Don Day, todo anda bien, visualicemos. Un éxito. Todo bien. ¿Qué pasó con Elizabeth? Que la cuenta está desactivada. ¿Qué ha pasado, Don Day? Don Oriton, Don Oriton. Don Oriton, Don Oriton. Yo soy una pregunta de qué ha pasado con Elizabeth. ¿Dónde te caigo? Se fue del país. ¿Por qué se desactivó la cuenta Elizabeth? Don Day no ha querido hablar por el momento. Realmente esto, a mis consideraciones, ustedes ven, yo nunca vi esa relación como algo estable. Luego que culminaron, sí veía ciertas actitudes bastante tóxicas por parte de ella. La visualizo como una mujer sumamente posesiva y obsesiva. Y a él lo veo como este tipo de persona que es muy relajada, que no le gusta que le metan tanta presión y tanta cadena. Que no lo traigan como perrito y perdone usted que utilice estas palabras que pueden sonar muy despectivas. Pero es para desarrollar el pensamiento, para dar una visión gráfica. Entonces realmente yo nunca los visualicé a ellos como una relación estable. De hecho, creo que en su momento dije que tarde o temprano se iban a dejar. Y si no, pues lo digo por primera vez. Yo siento que tarde o temprano ellos se van a dividir. Y no creo que esta relación termine en matrimonio. Todo lo contrario. Como mucho le doy dos años y no es un deseo. Para mí no es un deseo que las relaciones finalicen. Las separaciones jamás serán buenas. Porque si una relación finalizó, por algún motivo debe de ser. Y no por algo positivo. Entonces realmente siento yo que ellos nunca tuvieron una estabilidad como tal. Sino más bien que estaban como ahí llevando la piedra a cuesta. ¿Sabes? Como que arrastrando la piedra a ver si funcionaba. Pero no es un deseo, vuelvo y digo. Es lamentable ver que una relación joven finalice. Creo que en su momento le deseaba matrimonio. Pero visualizando ya las cosas desde otro punto. Es bastante chocante lo que ellos viven entre sí. Y según tengo entendido, ella ya está en El Salvador. Porque hubo una discusión bastante fuerte. Y desarraigándose de ahí se da como finalizada la relación. Pero como bien personas que estuvieron en el aeropuerto comentaban que los vieron juntos y los vieron bien. Los vieron cariñosos, afectivos. Que no es nada como de lo que se está hablando. Que no es nada de lo que se está hablando. Para ser un poquito más claro. Entonces, ¿realmente simplemente son especulaciones? Ojalá que no, ¿verdad? Porque vuelvo y digo. No es un deseo. No es una ansia. Pero realmente no veo una relación estable. Posiblemente ella se retiró. Porque esto cabe mencionarlo. Ella ya no aparece en Instagram. Entonces, puede ser que ella se retiró de la red social Instagram. Para tener un descanso. Para poder lidiar, ¿verdad? Con sus emociones. Más que está recibiendo mucho odio a través de las redes sociales. Y posiblemente esta sea la puerta que ella abra. Para tener un descanso de las redes sociales. Y del desprecio que las personas puedan gestionar en su contra. En su contra, perdón. Entonces, realmente puede ser. Hay muchas. Hay mucho por dónde cortar. Hay mucho de dónde hablar. Hay mucho que decir. Si realmente finalizaron. Qué triste. Si siguen juntos. Cheverísimo. Para toda la vida. Pero vuelvo y digo. Yo no considero que esta relación sea una relación estable. Como que demasiado jale de greña. Un día estamos bien. Al otro no. Entonces, como que eso. Como que se distingue. Que entre ellos no hay una buena convivencia. Lamentablemente. Nosotros continuamos. Mare Ceballos vuelve a quedar como problemática. Tal vez estés cuestionando. Sobre por qué este titular. Luego de ver estas imágenes. Entenderás. En la entrevista completa. Ella menciona que usted nunca hablaba de Adonday. Y ahora justo que está haciendo una. No se lo vaya. Porque usted también le dijo. Justo que está en una obra. Ahora no quiere. Menciona ahora como marketing. O sea. La verdad. No tengo nada que decir. Si quieren ver si menciono o no menciono. Y que menciono. Pueden venir a la obra. Que mañana es la última oportunidad que tienen. Y de ahí. Tú sabes que respuestas así. Preguntas así. A mí no me interesa hablar en farándula. Mare es tu amiga. Me encantaría que mañana vengan todos. Actores, amigos, comediantes, cantantes. Lo que sea. Que quieran ser artistas. Sean Barbies. Lo que quieran. Vengan. Y en serio. Vean de qué se trata. Mare es tu amiga. Chao. Oye, pero yo quiero saber si Mare es tu amiga. Samantha. Basta. ¡Ay, qué linda! No quiere responder acerca de María Emilia Ceballos. Así que yo hice la tarea. Preguntar. Porque ella sí que lanzó una bomba. A través de las redes sociales. Para mí cuando una persona emite muchos comentarios. En contra de una persona en específico. Y la otra no le suma importancia. Se nota. Que quien emitió el comentario en primera estancia. Tiene serios problemas. Porque el acto que hizo Samantha Gray. De ignorar totalmente los insultos de Mare Ceballos. Redactan de forma simple y sencilla. Quién es el que tiene el problema. Pero de igual forma. Yo quisiese decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mare Ceballos. En una parte donde menciona. Que no se vería bien que un hombre. En una obra de teatro. O en televisión nacional. Se pusiese a hablar de sus intimidades con sus ex parejas. Jamás se vería bien. Los estuviésemos acusando de misoginia. Machismo. Cosificación. El diablo y su hermana. Y cuantos males sociales nos pudiésemos imaginar. Los estuviésemos acribillando. Entonces. De igual forma. Yo considero que mi género. Que los hombres merecemos respeto. En ese aspecto. Donde. Si vivimos un lazo de tiempo juntos. Si tuvimos una relación. Pues que lo de nosotros. Que de allí. Y ya luego. No se haga un show. En torno a nuestra relación. Y eso es algo que. Comúnmente. Se condena. Si un hombre lo hace. Si un hombre hace un show. De su relación anterior. Lo recriminamos. Le pasamos la balanza. De forma injusta. La diferencia de cuando es una mujer. Entonces. En ese aspecto. Si estoy de acuerdo. Con Mare Ceballos. Lo único que no estoy de acuerdo. Es en sí. De que la forma. En que ella gestiona. Sus comunicados. La forma. En que brinda. Su pensar. Para mí. No es la manera más adecuada. Porque muchas veces. Se visualiza. Como si fuera una persona odiosa. Como si tuviese resentimiento. Como si tuviese odio. Y yo creo que. Cuando tú procuras. Un bien social. Lo de menos. Tiene que ser el odio. Y realmente. Siempre veo como una. Como una obsesión. Como algo ya. Personal. Entonces. Noto a veces. Un tanto de hipocresía. Y digo. Bueno. Tu problema no es la estancia social. No es que las cosas mejoren. Es que tú tienes un problema personal. Con esa persona. Y tú vas a buscar el mínimo detalle. Para acabarla. Para destruirla. Para hacer leña de ella. ¿Sabes? Entonces como. Ese es el detalle. Pero realmente. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Delante de Samantha Gray. Y digo. Berraca. De verdad. Con eso. Ella dio una bofetada. De guante blanco. Nosotros continuamos. Renier Izquierdo. Dice. El intelecto. No es todo. La pinta. También cuenta. Veamos las declaraciones. Que han levantado. Un sinnúmero de reacciones. Y muy pocas. De ellas. Positivas. No es solamente. Tener el intelecto. No para. Para. De comunicador. Sino también. Ser pinta. Para la televisión. Creo que la televisión aquí. El target mayor. Son las amas de casas. Y por supuesto. Que a las amas de casas. Les gusta también. Recrearse la vista. Ver una buena. Un buen hombre. Una buena presencia. En la pantalla. Entonces. No lo dije específicamente. Por nadie. Y ya. El que se quiera sentir aludido. Bueno. Está bien. Pero. Lo dije más por mí. Usted tiene más presencia. Que los hackers. O sea. Yo soy presencia. Absolutamente. Yo soy presencia. Donde quiera que voy. Donde quiera que esté. Este. Estoy muy seguro. De mí mismo. Y sé lo que puedo dar. Se le consultó. A Dieter Hoffman. Sobre su opinión al respecto. Y esto dijo. Amigos de Viralizados. Y estoy con Dieter Hoffman. Dieter. ¿Cómo estás? Muy bien. Amigo. Me agarras así. Saliendo. Amigo. Cuéntame un poquito. ¿Tú qué crees? Más. Lo primordial. ¿Es el intelecto? ¿O es la presencia? Como le dice. Daniel Izquierdo. A ver. Para mí. Es importante. El intelecto. La preparación. Porque todos pueden tener oportunidades. Como lo tiene Daniel. Como lo cuentan muchas personas. Tú. Yo. Pero. Si ya tienes la oportunidad. Hay que prepararse. No quedarse ahí. Entonces. He visto unos comentarios. De parte de él. Pero. La verdad. A mí no me afecta. Porque creo yo que. En vez de él. Demostrar el talento. No debería. Ponerse a. Despotricar. Cuando. Tiene que verse un espejo. Primero. ¿Tú crees que Ranier. Es buena competencia. Para ustedes? No. Porque mira. Primero. La competencia. Siempre. Dependiendo de quién. O sea. Yo soy periodista. Yo me he preparado. He estudiado. Y todo. Él. Está teniendo una oportunidad. Entonces. Debería trabajar. Para lograr. Hacer una carrera. Como presentador. Preparándolo. Para que ya se quite ese estigma. O ese. Esa etiqueta de chico realito. Pero no digo que no lo pueda hacer. Pero es cuestión de él. Vuelvo y repito. La gente tiene que fijarse. En sus cosas. O cómo va a prepararse. Y no fijarse el resto. Porque ahí es cuando se estancan. Pero. Él dice que él genera. Ustedes no generan. Nosotros generamos todos los días. Nos hacemos virales. Con noticias. Con primicias. Con exclusivas. Yo me pregunto. ¿Qué genera Ranier? Para mí genera. Esto. O sea. Es como que golpearas un coco. Nada. Entonces. No es lo mismo golpear. Que tener. El intelecto. Para mí falta un poco más de. De que. Que aterrice. Y que. O sea. Está bien que tenga la oportunidad. Pero. Pero demuéstralo. Entonces. ¿Por qué atacar? Porque. No hay necesidad. La verdad. Yo. O sea. A mí. Yo no me siento aludido para nada. Con su comentario. Porque no va conmigo. O sea. No va. Pero si él quiere. De una manera agarrarse. De lo que estamos generando. Y lo que estamos mirando. Pues ahí es. Y le favorece él. ¿Y qué le puedes decir? Que se baje de esa luna. No solo que se baje de esa nube. Sino que. Que aterrice. Y que vea. Que está teniendo una oportunidad. Que aproveche. Pero no la está aprovechando. Entonces. Ya depende de él. O sea. Yo puedo aconsejar a las personas. Pero. No depende de mí. Pero. El tiempo lo di a todo. Si es que realmente. Eso es para él. O no. Hay mucha gente. Y hablo en tema general. Toma un puesto. O algo. Pero. Por capricho. Más no porque le apasiona. A ti a mí nos apasiona. Ser reportero. Presentador. Estar vibrando con la farándula. Pero. Pregúntale a Renier. Si. Al día. Que te cuente las noticias de farándula. Si es que sabe. O espera estar sentado. Para que le cuente. Que es diferente. A que nosotros generamos contenido de farándula. Y no estamos esperando a que nos cuente. Que hay de farándula. Su espacio. En el espacio que está Renier Izquierdo. ¿Lo ves como competencia? Es que para mí no. Yo no soy. De las personas que piensan. Que tengo que. Que tengo que tener competencia. Fijándome en el trabajo. En otros. En los otros. No. Mi propia competencia. Soy yo mismo. Día a día. Hora. Segundo. Minuto. Soy yo. Quiero mejorar. Evolucionar. Entonces. Mi competencia. Soy yo. Más nadie. De eso se trata. Gracias. Bueno. Yo quiero decir algo. Realmente. Yo estoy de acuerdo. Con Renier Izquierdo. En ciertos puntos. Para trabajar en la televisión. Para trabajar. Frente a la pantalla. Uno tiene que tener un cuidado físico. Hasta. Para mandar un buen mensaje. A la audiencia. Hasta para mandar un buen mensaje. A los televidentes. Se debe cuidar el físico. Ahora bien. Yo vengo de la generación. ¿Verdad? Que todo lo quiere fácil. Que todo lo quiere. De la noche a la mañana. De la mañana. Tipo. Microondas. Tres minutos. Un minuto. Donde el esfuerzo. Es lo de menos. Donde queremos las cosas. En un santiamén. Y eso es triste. Es de lamentarse. Por eso. Pocos logran grandes sueños. Porque quieren las cosas. De la noche a la mañana. Sin entender. Que todo conlleva un sacrificio. Bien. Habiendo dicho eso. Yo diría. Que a mí me daría vergüenza. Me daría pena. Me daría como. No sé cómo comunicar. Este sentimiento. De que me daría. Bochorno. Saber. Que yo estoy en una posición laboral. Simplemente. Por un factor. De la apariencia física. No porque realmente. Yo merezca estar ahí. No porque yo tenga. Las capacidades mentales. Para yo estar ahí. Entonces. Él le está mandando. Un mensaje. De no te prepares. No te eduques. No busques. Una formación integral. Puesto. Eso no te vale de nada. Cuando tú tienes. Un buen aparente. Cuando tú tienes. Una buena apariencia. Resolviste con eso. Ir a una universidad. Prepararte. Abogar. Por tener una buena comunicativa. Eso no importa. Lo importante aquí. Es verse bien. Entonces. Citando sus propias palabras. El intelecto. No lo es todo. El intelecto. No es todo. Para ser más específico. Simplemente. Él está diciendo. Mira. Preocúpate más. En cómo tú te ves. Y ya luego. Ponte a pensar. En cómo comunicar. Un hombre. Que literalmente. Mete la L. Donde no va. Se come. Se come las R's. Y cuantas fallas. Comunicativas. Pudiésemos mencionar. Que no tiene una buena oratoria. No tiene un buen léxico. Nada de eso. Y no crea usted. Que yo soy Inaro. Totalmente a mi condición. Sino más bien. Que tenemos un foque de atención. De que. Ok. No eres tan efectivo. Para ello. Pero por lo menos. Busca hacerlo. En lo adelante. Busca prepararte. Busca formarte. Y no es una. Una narrativa. Que nació ahora. Esto yo siempre lo vengo mencionando. Que el día de mañana. Te reconozcan. Por tus méritos. En la comunicación. Y no simplemente. Por ser un pedazo de carne. Porque literalmente. Él nos está diciendo. A una generación. Que va avanzando. Procure más. Procure más. Verse bien. Que estar. Bien amueblado. Y esto es triste. Ahora bien. Yo quiero decir una cosa. Realmente. Yo considero. Que se debe tener. Una buena apariencia. Hasta para mandarle. Un buen mensaje. A la audiencia. Veo comunicadores. Que literalmente. Han descuidado. De forma abismal. Su físico. Con todo lo que se comen. Pudiésemos. Acabar la hambruna mundial. Y perdón. Y perdón. No sé que lo diga de esa manera. Pero es para que usted entienda. Y no quiero. Perpetrar estas narrativas. Hablar. De forma despectiva. Del físico. De nadie. Del cuerpo ajeno. No se habla. Grábese eso. Pero literalmente. Veo. Personas en televisión. Que no voy a mencionar. Ni género. Ni clase. Ni nada. Que siento yo. Que están mandando. Un mal mensaje. La obesidad. No debe ser. Un estilo de vida. Estar en sobrepeso. Aunque no se tenga. Una dificultad. Propia de la salud. Tampoco debe ser. No es únicamente. Por un asunto estético. Es parte de. Pero también tiene que ver. Con que tú puedes. Desarrollar una vida. En plenitud. Con que tú puedes. Desarrollar una vida. Totalmente. Afable. Entonces. Veo personas. Que literalmente. En televisión nacional. Han descuidado. Su físico. De forma. Aberrante. Y no estoy diciendo. Que te metas. A llegar a la anorexia. Dios te libre. Pero que tú tengas. Un poquito de cuidado. Con tu físico. Hasta por los niños. Que nos ven. Que tengan un aprecio. Por estar físicamente. Bien. Y no quiero. Hacer sentir a nadie mal. No es mi deseo. No es mi voluntad. Pero es la verdad. Que tú tengas. Un buen físico. No te estoy mandando. A que tú seas. Atleta. Fisiculturista. Jamás. Ni nunca. Pero que tengamos. Un cuidado. Con las cosas. Que nos metemos a la boca. Es triste. Que el colesterol. Y de igual forma. La diabetes. Sea el pan de cada día. Bueno. No hablamos de pan. Sea el pan de cada día. Eso es triste. Entonces. Yo puedo. Desdoblar. Sus palabras. Y decir. Bueno. Cuiden su físico. Tengan cuidado. Porque el mismo. Señor. Hotman. Se hizo una bariátrica. Y a lo personal. Yo siento que lo estafaron. Porque volvió a estar igual. En poco tiempo. No se puede usar Photoshop. Para salir a la calle. Pero bueno. Nosotros continuamos. Y mi comentario. No viene con esta. Intención. De lacerar. Lastimar. Jamás. Es mi intención. Jamás. Es mi intención. Mi comentario. No viene con esa intención. De vulnerar a alguien. Si te dices sentir mal. Con mis comentarios. Te pido perdón. No es mi intención. No es mi intención. Realmente. Yo deseo. Que esto. No se tome. De la forma negativa. En la que se pueda presentar. Sino más bien. Que tengamos un cuidado. De nuestro físico. Que cuidemos. Nuestra salud. Que cuidemos. Y salud. Únicamente. Tiene que ver. Con que tú tengas. Los niveles de colesterol. Estables. No. Salud también tiene que ver. Con la. Con el factor emocional. Una persona. Que está en sobrepeso. No puede desarrollar. Una vida emocionalmente estable. ¿Cómo es posible? Que cuando tú te sientes. En una silla. Casi que se debarata. Entonces. ¿Cómo es posible? Que una gente en sobrepeso. No puede caber. En un asiento del cine. En un asiento de un avión. Y eso es alarmante. Yo he visto gente así. En este país. Perdóneme. Pero tengo que decirlo. Está bien que hablemos. De lo negativo. Pero. O sea. Perdón. Mi comentario. No viene con esa intención. Pero. Acabe mencionarlo también. Pero nosotros continuamos. Vuelven a criticar a Andreina Bravo. Por usar playback. En esta ocasión. Los comentarios de Kat y Elisa. Se relacionan con Andreina Bravo. Ya que supuestamente. Utilizó playback. En los premios hit. Todo comenzó. Cuando Kat y Elisa. Publicó un reel. Donde señalaba. A una persona. Sin especificar quién. Por sus nulas mejorías. En cuanto a nivel vocal. Y artístico. Se requieren. Yo aquí viendo. Como sigues cantando. Desafinado. Y sigues sin prepararte. Porque piensas que cantas bien. Esto no queda aquí. La cantante. Antes mencionada. No paró. Sus señalamientos. Y dijo lo siguiente. El playback es para televisión. En escenario. Ahí no se puede usar playback. Porque es tu show. Pero yo en lo personal. No hago eso. Ni lo haría tampoco. Porque es una falta de respeto. Tienes que prepararte. Yo siempre peleo por eso. Uno puede llegar. Tener la popularidad. Pero hay que prepararse. Siempre. Autoeducarse. Siempre. Usted para estar donde está. Tuvo que prepararse. No va a ser. No y seguimos. Exacto. Y el empírico. Como empírico. Si le gusta eso. Pues prepárese. Llamó la atención mucho. Este TikTok Mikati. Porque viene de la mano. Con una reciente premiación. Internacional. Donde se criticaron. A varias cantantes. Por no cantar en vivo. Por hacer siempre. El playback. Siempre yo he dicho. Que en los estudios de grabación. Todo el mundo puede cantar. Pero donde las papas queman. Es en el escenario. Ahí es donde tú demuestras. Realmente. Tu arte. Tu talento. Y como tiene que ser. Pero hay cantantes que sí lo hacen. Por eso digo que cada cual. Puede hacer. Lo que quiera. Y como lleva su carrera. Eso es problema de cada persona. Ahí viene la crítica. Hacia esas cantantes. Yo creo que ya eso es decisión del público. Pero yo en lo personal no hago eso. Ni lo haría tampoco. Porque es una falta de respeto. Porque es una falta de respeto. El público paga por irte a ver. Paga una entrada. Al menos con damas es eso. Paga una entrada. No cualquier entrada. Porque vas a ver un show espectáculo. Y todos cantamos en vivo. No tenemos por qué hacer playback. Porque tenemos que demostrar. Lo que estás pagando por algo. Yo no me imagino a las damas. Haciendo playback en un show. No me imagino. Es como que se perdería la magia. La voz. El sentimiento. Cómo le meten. De eso se trata. Entonces. Si no hay la interpretación. El sentimiento. La entrega. La esencia escénica. Yo creo que no vale de nada. Dijeron por ahí. Cuando dicen vulgarmente. A mí no me han puesto los cachos. Pero cada tema. Tiene que ser expresado. Vivido. Sentido. Y todo. O sea. Porque una canción de Amanda Miguel. Es imposible hacer un playback. ¿Qué pasa tal vez. Si como artista. Yo aún tengo temor. A tal vez cantar en vivo. Por la crítica. O por desafinar. ¿Cuál sería el consejo de Katia Elisa? Inscríbete en mi escuela. Si queremos hacer. Llevar una carrera de artista. Siempre hay que autoeducarse. Buscar un maestro. Hay muchos compañeros maestros. Usted decide. A dónde va. Pero siempre y cuando. Para lo mejor de su carrera. Es eso. Y ese TikTok no fue para nadie. Dejen del chisme. No, no, no. Mi amor. Jamás. 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 Dios bendiga a cada uno que tiene su carrera. Lo que sí. Voy a pelear siempre. Mi crítica siempre va a ser constructiva. No para chisme. Ni para cuento. Ni maldad. Sino para construir. Y ayudar a encaminar. A que sigan adelante. Yo creo plenamente que. Realmente. Yo estoy de acuerdo con ella. Realmente. Yo creo que la preparación es valiosa. Es vital. Debemos enfocarnos en mejorar. En avanzar. Que los errores del hoy. No sigan presentes en el futuro. Tenemos que abarcar esta intención. De mejorar. De avanzar. Y de ser. De forma progresiva. En todo aquello que hacemos. Y hacerlo de forma excepcional. De forma extraordinaria. Con los niveles de excelencia. Recorrentes. Y requeridos. Entonces. Lamentablemente. A mi comadre. Me la van a seguir. Apedreando. Hasta que no haga ciertos cambios. En su carrera artística. Hasta que no le demuestre. A la gente. Que realmente tiene talento. Porque sabemos que sí tiene. Ahora bien. Qué triste. Y lamentable. Que estas personas. Que se creen. Grandes cantantes. Lo más lejos que la conocen. Perdón. Continúo con el respeto. Verdad. Que me caracteriza. Porque. A veces yo digo. Como que la opinión. Se toma según de quien provenga. Pero es triste. Que este tipo de personas. Porque le voy a decir una cosa. Vamos a entrar ahora. A ese reel. Y le voy a demostrar. Por qué. Yo digo que ese comentario. Fue hacia Andrina. Bravo. Vamos a ver. La señorita. Kathy. Como se llame. Kathy Elisa. Ok. No la sigo. Pero vamos acá. Vamos acá. Vamos a ver. Es este. Si ustedes ven el reel. Alguien pregunta. Y hasta le voy a tomar captura. Para que después no me lo borren. Y ponen. Andreina. Y quien gestiona la escuela de la. Susodicha mencionada. Pone unos emoji. O sea. Que la intención realmente. Te mando el captura. Y ahora. La intención realmente. Es mofarse de Andreina Bravo. La intención realmente. No era hacer una sugerencia. De venga. No. La intención no era. Realmente. Vengan y participen de mi escuela. Sean estudiantes. Realmente. Era burlarse de alguien. Y de paso. Pues me hago marketing y publicidad. Y esto es triste. Pero vuelvo y repito. Las opiniones se toman según de quien provengan. Nosotros continuamos. Andreina Bravo. Canta en vivo. Como lo hizo. Escuchemos. Y procuramos. No salir heridos. Del tímpano. No. 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 Lo ha patient. No. No. A pasare 끝 A pasare morda Estaba no fent y nes un papá vas a chuchar a papá vas a chuchar y nes un tap en la instancia ¿Qué pasa su papá? ¿Cómo dice? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, realmente yo considero que hay una mejoría significativa, visualizo eso Pero a la vez quisiera decir que hay personas las cuales tienen una predisposición A despreciar a Andreina Bravo, a odiarle Por lo cual jamás van a ver una mejoría, un avance Jamás van a ver algo significativo en el sentir positivo Jamás lo van a ver Y con esas personas pues simplemente uno no discute Porque es simplemente complacerles a uno darle importancia Cuando no corresponde realmente Creo que me equivoqué ahí Pero no le sumamos importancia a lo negativo Sino a lo positivo Y realmente lo que hemos visualizado es algo bastante positivo Y es que ella ha mejorado Se nota y halagar, aplaudir totalmente Porque realmente ha mejorado muchísimo Tiene una presencia escénica bastante amigable Siento a veces que la vi como media chicopalada Pero no importa, ¿verdad? Poquito a poquito uno va tomando forma y apreciación con el público Entonces, sabe usted Entonces realmente si vi una mejoría Si vi lo positivo Realmente, ay, esa interpretación del inicio Me pareció espectacular Me pareció halagadora Realmente la niña ha avanzado mucho Se merece estar totalmente donde está Y ahora muestro un botón Y realmente felicitarle y desearle Que esas mejorías se sigan viendo de forma más De forma más escalada, ¿sabes? Escalón, escalón Y subida, subida Y realmente felicitarle a mí Me encantó O sea, me encantó También ella tiene esto que es muy propia A su estilo de vestir Que eso es algo precioso O sea, que se define como tal Que tiene una identidad visual Y eso es algo de halagarse Y nada negativo Realmente la gente siempre espera Que uno mencione algo negativo Algo bochornoso Alguna burla Algo que se pueda salir De lo correspondiente Que uno pueda decir algo negativo Y realmente yo aquí veo Una joven la cual Se está esforzando En hacer las cosas bien Y vuelvo y lo menciono Hay gente que ya tiene una predisposición A odiar Que tiene una predisposición A lacerar A agredir Y por más que ella se esfuerce Por más que ella intente Hacer las cosas como 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 se debe Jamás lo van a notar Jamás lo van A captar Y con esa gente Pues nada se puede hacer Gracias familia Yo soy Jehuda Videsla Y siempre es un placer Acompañarles Como en cada entrega Esperando en Dios Podernos Volver a ver A través de esta señal Con una gran noticia Falta poco Nosotros nos vemos Como que esa despedida Estuvo bien mala Me equivoqué mucho Pero no importa Ya yo me quiero Y bye ¡Suscríbete!